Los desertores dijeron que habían encontrado oro. Al enterarse de esa noticia, el adelantado Bartolomé Colón salió de su casita en la Villa de la Isabela, con el fin de comprobar si era verdad lo que había escuchado. En efecto, a la entrada de la pequeña villa estaba el líder de los desertores, un soldado aragonés de nombre Miguel Díaz, solicitando que les permitieran entrar para reasumir sus funciones, mientras otros soldados al servicio del adelantado, armas en ristre, habían salido para recibirlos y echarlos del lugar si fuese necesario. Pero la historia que contó el soldado sorprendió a todos. Había encontrado un lugar único del otro lado de la isla, con un magnífico puerto natural, además de un gran río de agua dulce llamado Osama. El terreno, añadió, era perfecto para levantar un nuevo asentamiento. Más importante aún, enfatizó el soldado desertor, era el hecho de que en la cercanía del poblado indígena había minas con abundante oro. La tribu local de los indios llamaba ese lugar, Jaina. La leyenda, que data de los años iniciales de la conquista de la española, refiere que cuando Miguel Díaz se encontraba estacionado en la pequeña villa de la Isabela, se vio involucrado en una riña con un empleado del adelantado Bartolomé Colón. Se dice que Díaz causó algunas heridas de gravedad a su contendor y que, consecuencia de ese incidente, desertó de la Isabela junto con varios compañeros. El grupo desertor decidió buscar su propia suerte, dirigiéndose a la costa sur de la isla con tan buena suerte que encontraron un pequeño poblado indígena situado en la punta de la margen oriental del río Sama, en donde fueron recibidos hospitalariamente. Miguel Díaz reconoció que el terreno era adecuado para construir una nueva villa, con un puerto amplio con capacidad para varios navíos y carabelas. La leyenda también cuenta que en aquel poblado indígena, Miguel Díaz conoció a una cacica, de nombre Catalina, quien quedó prendada del soldado español. Pronto, Catalina y Díaz se amancebaron, y en la medida que el español se compenetraba con su consorte, ésta le habló de un lugar llamado Jaina, en donde había abundantes minas de oro. Comprobada la información ofrecida por la cacica, Miguel Díaz dio la oportunidad favorable para resolver su situación y la de sus compañeros, quienes habían sido declarados desertores por las autoridades de la Isabela. Decidieron regresar para comunicarle al adelantado la nueva buena sobre las minas y el futuro puerto. Con esa información a mano, Bartolomé Colón no tardó en disponer que un contingente de soldados se desplazara desde la Isabela para explorar la zona indicada por Miguel Díaz. Cuando el adelantado llegó al referido lugar, ciertamente comprobó que navíos de gran calado podrían entrar a la desembocadura del río Sama en el mar Caribe. Determinó por tanto que dicho terreno era adecuado para construir la villa que sustituiría a la Isabela y que pronto se convertiría en el principal punto de operaciones de los europeos en la isla. Era el año de 1498 cuando comenzaron los trabajos de edificación de la nueva villa a la cual el adelantado decidió bautizar con el nombre de Santo Domingo. Dice el cronista Bartolomé de las Casas que el motivo de ese nombre fue porque Bartolomé Colón llegó al lugar un día domingo y por ventura día de Santo Domingo. Posteriormente Fernando Colón, hijo del gran almirante, ofreció un tercer motivo para el nombre que el padre de los Colón se llamaba Domingo. Otras opiniones aseguran que Cristóbal Colón habría querido que la villa fuera llamada Isabela Nueva o Nueva Isabela, pero esta versión no ha sido comprobada documentalmente. También existen discrepancias en torno al día y al año en que fue fundada la ciudad. Algunos autores opinan que fue el 4 de agosto de 1496 y otros que el 5 de agosto de 1498. Esta última fecha es la más fidedigna, pues se ha podido establecer que para 1497 la ciudad aún no estaba en pie. La villa, erigida en la parte oriental de la ribera de los Ama, comenzó a poblarse lentamente con los vecinos que antes residían en la Isabela. Las primeras casas fueron construidas con madera y techos de palma. También se levantó una pequeña iglesia llamada del Rosario, y en la punta de la banda oriental se construyó una pequeña torre o fortaleza de tapias y maderas. Fue en esa primera villa, construida sobre la margen oriental del río Sama, donde vivió por poco tiempo el gran almirante, descubridor de América y primer gobernador de la española. Pero en el año 1500, Cristóbal Colón fue sustituido en sus funciones por el señor Francisco de Bobadilla, comendador de Calatrava, designado por los reyes de España en calidad de juez pesquisidor y gobernador de la isla. Fue este Bobadilla quien encarceló a Colón y a sus hermanos, acusados nada menos que de exceso de autoridad. Los hermanos Colón fueron pues confinados en la pequeña fortaleza de la villa, que con el tiempo se llamó Punta Torrecilla. Esta primera villa de Santo Domingo, sin embargo, duró poco más de tres años, porque en el año de 1502, una plaga de hormigas atacó a sus habitantes y luego un poderoso huracán la destruyó por completo. En vista de estas circunstancias, el nuevo gobernador de la isla, Frei Nicolás de Obando, comendador de la Orden de Alcántara, dispuso que la villa fuera trasladada al lado opuesto del río, es decir, sobre la margen occidental de los Amar, donde actualmente se encuentra lo que se conoce como la zona colonial de Santo Domingo. La decisión de Obando fue acogida favorablemente por los vecinos, pues en verdad el terreno escogido era mucho más apropiado y seguro para construir la nueva villa. Con la cooperación de los indígenas, los españoles pronto pudieron construir casas de diversos materiales. Una de las primeras edificaciones fue la fortaleza del homenaje, hoy Fortaleza Osama. También se construyeron una iglesia parroquial, el Hospital San Nicolás, una plaza de armas, una casa para el cabildo y otra para cárcel. Desde el principio, la villa fue concebida como asiento del gobierno colonial en la española, y por ello su importancia creció rápidamente. El 7 de diciembre de 1508, la corona española le concedió el título de ciudad y se dotó de un escudo de armas, integrado por dos leones dorados en la parte superior y una corona de oro en el centro, sobre campos de gules, y en la inferior una llave y una cruz. Con este título, otorgado por medio de una real cédula, Santo Domingo adquirió los mismos privilegios, exenciones e inmunidades que disfrutaban las ciudades de España, llegando a convertirse en la primera ciudad europea del Nuevo Mundo. Durante los primeros años del siglo XVI, la ciudad de Santo Domingo se convirtió en llave, puerto y escala de todas las Indias, así como el punto de partida de los principales protagonistas del descubrimiento, conquista y colonización de los futuros pueblos americanos. Del puerto de Santo Domingo partieron Diego Velázquez para Cuba, Hernán Cortés, que vivió en Asua, zarpó para México o Nueva España, y Ponce de León, que vivió en Higüey, partió hacia Puerto Rico, de donde luego continuaría explorando la Florida en su utópica aspiración de encontrar la fuente de la juventud. En Santo Domingo se establecieron y fundaron las primeras edificaciones militares, los primeros conventos e iglesias, al igual que el primer diseño urbanístico de América. A Diego Colón, el hijo del almirante, junto con su esposa María de Toledo, le correspondió establecer el primer virreinato de las Indias, y todavía hoy puede apreciarse su imponente palacio virreinal, conocido como Alcázar de Colón. Por Santo Domingo también pasaron destacados cronistas y poetas, como Fray Bartolomé de las Casas y Fernando González de Oviedo. Igualmente, el escritor Tirso de Molina residió en la ciudad. Se dice que parte de su célebre obra, El burlador de Sevilla, comenzó a escribirla en la ciudad colonial, inspirado en uno de los miembros de la familia Colón, célebre por sus veleidades amorosas. A Santo Domingo arribaron las primeras órdenes de religiosos mendicantes, como los franciscanos, los mercedarios y los dominicos o dominicanos. Y merced a una bula emitida por el Papa Pablo III, en 1538 se fundó la Universidad Santo Tomás de Aquino, la primera universidad de América. En los albores de la conquista y colonización de los pueblos americanos, la ciudad de Santo Domingo fue conocida como Ciudad Primada de América, Atenas del Nuevo Mundo y también Cuna de América, que así la llamó el marca Felipe II. En la actualidad, la ciudad de Santo Domingo es la capital de la República Dominicana y su zona colonial fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Arquitectónico de la Humanidad. En ella pueden apreciarse edificaciones muy antiguas, así como una que otra ruina consideradas primicias de América, mudos testigos de aquella remota época durante la cual, tras la mezcla de europeos, indígenas y africanos, comenzó a construirse una nueva civilización diferente de la europea, conocida como la civilización hispanoamericana. Un viaje a la historia llega a ustedes gracias a Fundación Corripio, Indubeca y Banco VHD.